Ahora sí, corrección, no era autópolis, era expomotor. Estamos llegando al Museo Chinen, obésitado en el sótano junto a los Eurum de Financieras para Crédito Vehicular. La colección del Museo Chinen comprende principalmente modelos para armar. Tenemos por acá ejemplos, transbordadores. Influenciado al comienzo por modelos de aeromodelismo, modelos de preguerra, primera guerra, segunda guerra mundial. Como diríamos, nosotros tenemos la categoría de superautos, ellos también tienen la categoría de, digamos, super máquinas de guerra. Aviones supersónicos, barcos, portaaviones, baterías antiaéreas y todo lo demás. La escala predominante en estos modelos es la 1.24, 1.87, 1.43. Pueden apreciarlo aquí. Ahora vamos a darle primero una muy buena mirada a estos ejemplares. Invitados especiales, modelos de 1.64. Estos son de la marca M2 Machines. Las marcas para armar se dividieron entre Rebel Monogram, AMC Models, y otros más, Jada también, al concurso sacaron modelos para armar con llantas intercambiables. Tenemos, por ejemplo, esta fina selección de BMW en escala 1.18, el E36, el M3 Z4, el M3 del TTM. Y acá en Perú contamos con una réplica fiel de este modelo. Muchos recordarán al piloto César Vera, que lamentablemente falleció al volante de uno de estos vehículos. El vehículo fue restaurado y reconstruido. Vuelos del NASCAR, del videojuego Gran Turismo. Yo tengo este Corvette. Me lo me acuerdo clarito. Es un Pace Car. Un Chevrolet Caprice, de la Patrulla de Caminos del Estado de Florida. Tuve la oportunidad de ver uno de estos en vivo y en directo. En el último viaje que hicimos a Estados Unidos. ¿Qué más tenemos? Ah, este es, digamos, una de las joyas de este museo de la colección. Y esto era vendido como un juguete. Un juguete didáctico. Para los principios de cómo funciona un automóvil. Piezas detalladas desde el motor. Era el chasis y el motor. El sistema de transmisión completo. La caja. La cardán y la corona. Porque era un vehículo de tracción posterior. Muy de los años 50. Suspensión con muelles. Sus caballetes. Todo. Este es, digamos, uno de esos ejemplares muy difíciles de ver. Tenemos la tarjeta que venía con este... Con este juguete. Este chasis de un automóvil. El motor, un ocho cilindros en B. Tradicionalmente estadounidense. Este no está bien. Este es una categoría muy, digamos, de mucho nivel para el que empieza a modelar y construir modelos. El nivel es increíble. ¿Qué más? Los aviones. El Northrop Grumman. El Fairchild. El Douglas RD-45. Bombarderos estadounidenses. Uno de mis favoritos en aviones. Y que pude encontrar el modelo. En 1.43. Sin embargo, una de las colecciones de Agostini. Es el F-14 Tomcat. El de la película Top Gun. Para ir más este... Para ir más cerca. Tener un referente más exacto. Aviones. Tanques. Y lo que decía las... Las baterías... Los portamisiles. Baterías antiaéreas. Todo. Lo más referentes. Incluso lo más actuales son de la... Y coleccionables. Son de la operación Tormenta en el desierto. Aviones comerciales. Larga vida. El 747. Nunca me canso de ver este avión cada vez que viajo. Me lo encuentro en un aeropuerto y le hago foto. Vamos con el tema de... Es de Japan Airlines. Con el tema de Disneylandia. Los personajes de Walt Disney. El Boeing 767. Otro Boeing de British Airways. Pero bueno. Carlos, no me desdío de la ruta. Creo que estoy empezando de abajo para arriba. Ya vi dónde es el Hot Wheel City. Pero como es el auto en el sótano. Lo primero que me encuentro es el Museo Chilén. Así que ya iba a ser imperdonable pasarme y no hacer una mini reseña. Modelos para armar. En estos camiones que aprendí bastante de mi amigo coleccionista y personalizador Alberto Escobedo. Los que más detalles tienen son de la marca Italeri. La escala 1.24. Estos modelos vienen con opciones personalizables múltiples. Tanto para personalizar el interior como el exterior. Pintura, esquema de calcomanía. Si quieres este... Incluso como... Estos son camiones de larga ruta. Puedes personalizar hasta la cabina de descanso del conductor que se encuentra en este lado. Perdón, el zoom me tradiciona. Ya, aquí. Toda esta parte de acá. Acá es donde el conductor duerme para trechos largos. Tenemos una grúa. Estos son los removedores de... Cuando hay accidentes de un camión que se salga de la ruta. Esta grúa es muy poderosa. En National Geographic transmitían un reality de una empresa dedicada a limpiar rutas en accidentes. Sobre todo cuando nevaba. A esto me refiero... Con cabinas personalizables. Este es un Ford Aeromax. Transportador de gasolina. Otros referentes también en aeromodelismo son aparte de las acciones de combate. Modelos de Mecha. Como de la serie Macros. Diseños de Shouhu y Kawamori. Estas son las generaciones del Valkyria. El VF-1. Este, si no me equivoco, es el F-21. Y acá está la Valkyria completamente transformada en modo Batroid. Estas naves también son de Star Wars. Ya vamos a llegar a esa zona. Aquí tenemos bombarderos múltiples, barcos de guerra, portaaviones. Estas naves, incluso con los famosos sodias para transporte de personal y maquinaria. Acá están las flotantes para transportar los tanques. Añoranza romántica de los cruceros de época, el Titanic. Déjenme ver la escala de este modelo. No, no la citan. Me gustaría ver un modelo de ferry. Como el que tomé a Nueva York. Para ver la estatua de la libertad. No encuentro uno cerca. Bueno, para los que me preguntan dónde es. Claro, Carlos. Alberto era, le decíamos, un loco camión. Sabía todo. Le detallaba hasta los cables del remolque, el cable de las líneas de freno. Increíble. Yo me hubiera destruido los ojos solamente en armar uno. Yo por eso desistí de armar modelos de plástico. Gracias por hacerme acordar con el comentario. Bueno, ¿qué les iba a decir? Ah, miren. Por ejemplo. Mucho antes de los portaaviones, casi todas las ciudades europeas eran conectadas por vía ferroviaria. En estado de guerra, tenías que transportarlo por esa vía. Estos trenes son famosísimos. Incluso son protagonistas de documentales. Para quienes quieran saber más de tanques, hay una serie de documentales. Se llama La Era del Tanque. La transmiten en Netflix. Desde el Panzer, todos los tanques franceses, el Tiger, muchos de ellos. Tenemos por ejemplo, este Antonov. La fortaleza voladora rusa. Muchos de los aviones comerciales de transporte de pasajeros, tenemos al legendario de aerolínea alemana Lufthansa. Terminaban después, ya cumpliendo su servicio, terminaban como aviones de carga. Hay una variante también de dos modelos. Uno el de transporte de pasajeros y el otro el de transporte de carga. Muy interesante. Vamos a ver otro aquí. Muy más aviones de combate. Historia de la Fórmula 1. La categoría reina. Para quienes me preguntan dónde está esto. Llegando a Plaza Norte, en el sótano. Donde está Expomotor. Donde están todas las concesionarias de automóviles. Encuentran aquí. Tenemos aquí modelos de los años 50. Una colección dedicada a la marca Volkswagen. Y el grupo Bach. Porque tienen los ejemplares de Audi. Ahí está el Audi 4. La Kombi. La Volkswagen. La Tuareg. El Volkswagen Golf. El Volkswagen Nardo. Un motor de Lamborghini. El clásico Golf. Rabbit convertible. Rabbit, perdón. ¿Cómo se llama Rabbit? En los Estados Unidos. De ahí pasa para el Golf. Para el modelo de exportación. La era de los años 50. Con Cadillac. Más camionetas. Y una sección de Ferrari. Y el cabalino rampante. Como el favorito de toda mi época. El F40. Este es una escala 1.12. Si no me equivoco. Y el de... El recordado Niki Lauda. El 3.12. La era dorada de la Fórmula 1. Cuando no había tanta computadora de por medio. Porsche. Desde el 356 hasta el 911 GT. Unas linduras. Bueno. Les recomiendo que hacéis un salto por aquí. No está de más. Los dejo para buscar la ruta. Ahora sí. Al Hot Wheels City Perú. Nos vemos. ¡Bueno! ¡No!